Este 23 de marzo, la agrupación Hijos La Matanza realizará la séptima edición de la tradicional vigilia. Como todos los años, recorrerán las calles de San Justo en un nuevo aniversario del golpe cívico-militar. En realidad, todos los años, a partir de febrero, ya convocamos a la Mesa de la Memoria, y este año no es la excepción. Y empezamos a participar las distintas agrupaciones de derechos humanos y de organizaciones sociales del territorio que vienen participando y algunas otras que se van sumando para convocar y para esta marcha que ya es la séptima edición de la vigilia, que como todos los años hacemos un recorrido desde Arieta y Provincias Unidas como punto de salida a las 18 horas para llegar a la Brigada de Investigaciones de San Justo. Y hay diversos actos que se van a realizar durante la marcha y ya en el punto de encuentro que es la brigada. El documento va a referirse seguramente a todos los años, se busca un poco consensuar todas estas violaciones de los derechos humanos de hoy y también el hecho de memoria que en realidad es lo que convoca en el mes de la memoria, pero sin olvidar y contextualizando también los hechos que hoy se producen, también como consecuencia un poco de esa rémora que queda también en los distintos poderes, como represiones ilegales, los problemas que hay hoy en los territorios, con las tomas de tierra, gente que todavía no tiene vivienda, el hambre que hoy ya está extendido en muchas zonas de todo el territorio del municipio, de la matanza, o sea, todo se trata siempre de contextualizar dentro del territorio. El 24 se va a marchar a la plaza como todos los años. Creo que el sentido que va a tener este año justamente es un poco el repudio a esa justicia y el pedido como algo especial con la connotación que tiene el contexto actual, que se modifique este sistema judicial, que no lo podemos tener esta justicia por mucho más tiempo. Creo que es un punto crítico al que hemos llegado y que no podemos seguir esperando que se autodepure, que tenemos que hacer presión para que la justicia sea lo que debe ser, lo que todos perseguimos.